Al menos en cierta medida dividido a la derecha mexicana el episodio de la embajada en Quito, porque ahí se pelea un sentido patriótico elemental, casi instintivo, con el antiobradorismo, con el odio al presidente. En el caso de Lili y tantos otros vemos cómo gana el antiobradorismo, el odio al presidente. Y en el caso de muchos otros vemos que impera cierta cordura que comprende que nada tiene que ver el juicio, que se puede llamar lawfare, se puede llamar fraudulento o no, contra Jorge Glass, el ex vicepresidente de Correa, con la violación flagrante, brutal, con muy pocos antecedentes de esa magnitud en cuanto a entrar en una embajada extranjera en el territorio de un país.